Bajo honores a la bandera y con eventos culturales, la Escuela Secundaria Federal Siglo XXI de la Colonia Flor Celeste de la Tenencia de Guacamayas realiza su clausura de cursos 2014-2017. Son 18 años de su fundación, los docentes y los propios alumnos se han forzado para salir adelante educativamente. Ante el evento, el subdirector encargado de la institución, Carlos Blancos de Aquino, acompañado por representativos de gobierno, les dio la bienvenida a los presentes. La dirección de la Escuela Secundaria Federal Nº 2 Siglo XXI, el personal docente administrativo y manual, se enorgulló en representar ante ustedes la décima sexta generación saliente que tenemos aquí frente a ustedes. Es grato decirles que nos sentimos halagados por la presencia de todos ustedes y esperemos que esto sigamos avanzando cada día más. Sean todos bienvenidos. Asimismo, el padrino de la generación y representante del alcalde porteño Carrillo Barragán, en su representación asiste el profesor Julio César Cárdenas Carrillo, quien funge de oficial mayor, dirigiéndoles un mensaje. Estos jóvenes están listos para emprender el vuelo, han aprendido más de lo que podamos imaginar. La escuela es y será siempre fuente de vivencias dulces y amargas, fuente de experiencias académicas, fuente de lecciones para aprender y crecer. En eso consiste la gran riqueza de una escuela. Estimados maestros y maestras, quiero externarles mi felicitación por su trabajo, por su empeño, por sus ideales compartidos por una generación que hoy preparan para ser grandes personas del futuro. Jóvenes egresados, recuerden que la fuerza está dentro de cada uno de ustedes, por lo que querer es poder. La fortuna ayuda a los audaces, no importa su grandeza o pequeñez, intentarlo no basta, lo importante es lograrlo. En fin, termino mi discurso deseándoles suerte en el camino que van a emprender en su próximo curso y que tengan presente que todo es importante en la vida. Jóvenes, luchen que no existan barreras que ustedes no puedan derribar. Recuerden que cada ser humano es arquitecto de su propio destino. Reportó para Contextos Norbel García.